¿A que no sabías que esto pasa si comes mucho más kiwi? Hola hermosa, investigando me encontré con un artículo buenísimo que hablaba de las excelentes propiedades del kiwi, así que quise compartírtelas hoy. Yo me sorprendí un montón y no dudo que tú también te vas a sorprender. Llevando una buena alimentación y haciendo ejercicio, vas a lograr tener una vida sana y así combatir cualquier enfermedad. Es por eso que hoy les quiero hablar de este alimento en especial. Te va a ayudar a acelerar esta vida sana y le dará a tu cuerpo más herramientas para defenderse de cualquier virus que pueda ser perjudicial para tu salud. Las cualidades y los beneficios que aporta esta fruta para una persona son bastante desconocidas. Por eso quiero compartirte algunos de los muchos beneficios que tiene esta fruta cuando la consumes. Primero, reduce el envejecimiento. Uno de los grandes beneficios del kiwi que la gente desconoce es que aporta vitamina C a la piel y promueve la formación de colágeno, que ayuda a que tengamos una piel juvenil y sana. También ayuda a curar heridas y a que tu piel siempre se mantenga hidratada. Después de estos tips voy a empezar a consumir kiwi inmediatamente. ¿Ustedes lo van a hacer? Tercero, ayuda a controlar tu peso. El kiwi contiene muy bajo contenido calórico. Comerlo aporta solo 40 calorías e incrementa los niveles de azúcares en la sangre muy levemente después de consumirlo. Este es un beneficio para las personas que tienen problemas en la tolerancia de los azúcares, como por ejemplo las personas con diabetes. O también las personas que tienen problemas con el contenido fructuoso, que es el azúcar natural de las frutas. Y se me olvidaba decirles que el kiwi contribuye a saciar el antojo de algo dulce. Así que es tu mejor aliado. Cuarto, te ayuda a la salud digestiva. Esta fruta contiene una proteína soluble especial llamada actínida, que ayuda a digerir mejor las proteínas de otros alimentos como lácteos, carnes o soya. Además, estimula el proceso digestivo si haces una dieta equilibrada junto con tu rutina de ejercicio. El kiwi es la clave para evitar las digestiones pesadas. Por último, es una fruta muy diurética, que ayuda a producir mayor cantidad de orina. Por lo tanto, es beneficioso en personas que tienen retención de líquidos, o por ejemplo, durante el embarazo, la menopausia, personas con insuficiencia hepática o con sobrepeso. Y como dato curioso, esta fruta es uno de los mejores alimentos que puedes consumir antes de ir a dormir. Como bonus, puedes consumirla antes de ir a entrenar, porque te dará la energía necesaria para el entrenamiento y aporta muy pocas calorías. ¿Ya sabías alguno de estos beneficios? ¿Cuál fue la que más te sorprendió? ¿Te animaste a comer más kiwi? Espero tu opinión en un comentario. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, hermosas y hermosos. Y recuerden que aquí en Lina Mechas les compartimos los mejores videos y tips de belleza. No olviden activar esa campanita. Te recomiendo dos de nuestros últimos videos que aparecerán pronto en la pantalla. Chao, chao.